A continuación, te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo respuestas anidadas close dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página, selecciona el enlace preguntas. Elige la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa en el botón crear una nueva pregunta. En este caso, seleccionamos el tipo respuestas anidadas close. Comprueba que está elegida la categoría correcta. Seguidamente, pon el nombre de la pregunta. Pregunta 11. En el siguiente campo, especifica el enunciado de la pregunta. El texto tiene que ir definido con la sintaxis que entiende la pregunta. A continuación, te ponemos un ejemplo. Si quieres más detalles, consulta la información de ayuda de esta pregunta. Relaciona las siguientes definiciones con sus conceptos de Moodle. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. Por ejemplo, como ventajas podrías decir, facilita la docencia online y el modelo de aprendizaje de alumnos a distancia. El botón de codificar y verificar el enunciado de la pregunta te va a ayudar a ver si está bien formulada, reconociendo las preguntas que la forman, el tipo, las variables utilizadas. Como verás, se han habilitado dos nuevas secciones llamadas Pregunta, número de la pregunta, opción múltiple. Al desplegar cada una, verás las respuestas correctas o no, la calificación de cada una de ellas, así como la retroalimentación. En este caso, la respuesta correcta a la pregunta uno es mi perfil. La calificación es de uno y la retroalimentación es muy bueno. Y la incorrecta sería profesorado con calificación de cero y la retroalimentación no te has enterado muy bien. Y así con el resto de respuestas. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos, donde deberás especificar penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento, acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. En función del número de pistas que le des al alumno, podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrá reintentar dos veces. Se le restará la puntuación seleccionada en la penalización escogida anteriormente. Para visualizar la pregunta, vamos a guardar los cambios y continuar editando. Pinchar sobre el enlace vista previa. De este modo, comprobamos que existen dos enunciados y en los cuales se puede abrir un desplegable para seleccionar la respuesta correcta. Para finalizar, cerramos la previsualización. Guardamos cambios y ya tendrías creada la pregunta en el Banco de Preguntas.